Facundo Gutiérrez Galeno, ¿no? Como la de la panadería del interventor del PJ que se apellidaba Gutiérrez también, según ella. Como los contactos de Gutiérrez, como los de... Claro, porque hay un juego de apellidos, hay como 10 Gutiérrez, hay como 10 Núñez, hay como todo un juego histórico, político, que se hace desde el vamos en todas las radios, todos los medios de comunicación y todo. Igual están dando la pelea real, por eso es que les cuesta tanto venir hasta acá y tocar un timbre, cosa que no les cuesta a un montón de militantes que han venido y que se consideran independientes como yo. Curiosamente, no sé por qué, a los militantes independientes no les cuesta venir acá, les cuesta a los que no son independientes. Una cosa muy rara, ¿no?